Los integrantes de la Comisión Provincial de Osorno del Consejo Regional de los Lagos aprobaron esta mañana del jueves una cartera de 1.311 millones de pesos destinados a distintos programas presentados por el Servicio de Salud Osorno sobre prevención del cáncer de pulmón y otros asociados al consumo del tabaco. Hoy día hicimos la presentación de cuatro programas por un monto aproximado de 1.300 millones, dos que tienen que ver con género enfocado básicamente a la mujer y dos que tienen que ver con cáncer, cáncer de pulmón y prevención de cáncer en mujeres y un proyecto novedoso que tiene que ver con el niño y niña adolescente en salud oral preventivo en ortodoncia básicamente. Tuvimos que presentarlo, hemos sometido la votación y fueron aprobados todos, afortunadamente. ¿Qué observaciones hicieron los consejeros a lo largo de este tiempo? ¿Por qué fue un trabajo en conjunto con la Comisión y con los consejeros en general? Claro, hoy día fue la culminación de un trabajo en conjunto con los consejeros, en que ellos nos pidieron hacer algunas adecuaciones de los formatos, de algunos ítems, de atenciones, a nuestras adecuaciones, disminuir en algunos ítems y eso fue lo que trabajamos durante este tiempo. Así que fueron acogidas esas consideraciones y hoy día nos reconocieron y por eso aprobaron los proyectos. Así que estamos muy felices. Y tenemos un quinto proyecto que está en preparación por aproximadamente 300 millones, por lo que llegaríamos a un total de 1.500 millones en los próximos años o próximas semanas. Los recursos también abarcarán la resolución de ortodoncia en niños y niñas y adolescentes, promoción y prevención y diagnóstico precoz de cánceres más prevalentes en las mujeres y resolución de lista de espera de cirugía de esterilización tubaria.